Barrio por barrio con Daniel Martínez. El domingo 3 de mayo en La Teja y El Cerro, bicicleteada por el mejor Montevideo. Salimos pedaleando con ganas a las 15 desde Carlos María Ramírez y Carlos Telier. Y a las 17 llegamos con fuerza a Plaza de los Inmigrantes, Portugal y Viacaba para un acto final junto al Gucci. El domingo 3, el mejor Montevideo nos encuentra a todos. Daniel Martínez, Intendente.